Paola Rojas es una de las mujeres más polémicas y famosas de los últimos meses, pues desde que surgió el vídeo íntimo de su sexeposo, Luis Roberto Alves, mejor conocido como Zague. En el que quedó expuesta la infidelidad que cometió en contra de la periodista, no a dejar de estar bajo los reflectores y la prensa cuida cada paso que da. En esta ocasión, Paola Rojas compartió una fotografía a través de su cuenta de Instagram en la que recordó un bello momento que vivió en la Arena México, cuando acudió para realizar una entrevista a el místico, el negro Casas y la reina Isis. Aquí te dejamos la imagen para que juzgues por ti mismo. Los comentarios por parte de sus admiradores no se hicieron esperar y la mayoría de ellos la halagaron, además de que dijeron que sigue igual de hermosa que hace algunos años pues hasta los luchadores se le quedaban viendo. Paola Rojas se encuentra disfrutando de una nueva etapa en su vida, tras divorciarse de Zague y parece estar más feliz que nunca. ¿Qué opinas de la actitud de Paola en la imagen? Con información del Instagram de Paola Rojas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.